Bienvenidos a Camino a las Grandes Ligas. Hoy quiero traerte un video bien importante para entender el proceso de un pelotero profesional. Desde que tienes 3-4 años entras en una escuela y a partir de los 6 hasta los 12 tienes tu carrera a primera base. En esa carrera a primera base tienes que desarrollar lateralidad, técnica de carrera, coordinación, fuerza de base y técnicas de juego. Todo esto en un inicio de fundamentos básicos del juego. Esa es tu carrera de zona primera. Llegas a los 12 años y avanzas de primera a segunda. 13-14 años. ¿Qué harás en esa etapa? Te vas a especializar ya en una posición, ya perfila el muchacho, si es catcher, si es pitcher, si es infiel, si es ofil. Ya se perfila ya en una posición y se desarrolla en ella. Inicio del trabajo de fuerza en un gimnasio con ejercicios específicos para esas edades y un desarrollo de lo alcanzado en esta etapa. El niño tiene 13-14 años y se trabaja en función de eso. Cumple 15 años. ¿Qué pasa con ese pelotero? Perfeccionamiento técnico. Necesitas mejorar ya tu técnica de bateo, tu técnica de lanzamiento. Comenzas a trabajar las yardas, comenzas a desplazarte mejor en el terreno, filmeas mejor y una cantidad de elementos técnicos de juego. Desarrollo de la fuerza específica. Comenzas a hacer trabajo ya de swing con bate pesado, con swing con ligas. Comenzas a hacer trabajo de arrastre con trineo. Comenzas a hacer trabajo de fuerza con un objetivo ya deportivo. Mantenimiento de lo hecho de los 6 hasta los 14 años. Estos elementos se mantienen en este proceso. Pero ya forman parte de un mantenimiento. No es un desarrollo porque ya se desarrolló en estas edades. 16 años es tu carrera de tercera a home y anotar tu carrera. Firmar a lo mejor profesional. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esa edad? Mostrar lo aprendido. ¿Qué pasa? Si tú de 6 a 12 años, que es la propuesta de cambiar las grandes ligas. Tú tienes debilidades y vas de aquí de primera a segunda con estas debilidades. Tienes poco desarrollo. Y vemos peloteros que están en 15, inclusive 16 años, tratando de desarrollar esto. Porque no tienen buena técnica de lanzamiento. Porque no tienen buena técnica de carrera. Porque no tienen buena técnica de bateo. Les cuesta adaptarse a los nuevos aprendizajes. Y es porque a nivel del sistema nervioso y muscular tuvieron poco estímulo. Ojo con esto. Te quise traer esto para entender mejor y hacer más didáctico el aprendizaje de tu hijo en el proceso de pelotero profesional. Carreras desde home a primera a segunda a tercera por edades. Si tú corres mal las bases, va a ser difícil que tú anotes. Seguimos acá en Cámara de las Grandes Ligas dándote tips de preparación física a aplicar el béisbol.